Esta noche, bien acompañada con su señor padre y su señora madre. Fuerte el aplauso para Angélica Martínez y su papá Ángel Mateo. El aplauso, el aplauso es para ella. Fuerte el aplauso que se escuche. Los aplausos, los aplausos para nuestra bella, nuestra bella que se escuche bonito en esta ocasión. Los aplausos, los aplausos. Gracias por acá. Bueno, hoy vamos a abrir una silla al centro de la pista. Si alguien le puede ayudar. Más al centro, por favor, para que se miren. Más al centro, más al centro de la silla. Están tan amables, claro que sí. Muy amables, muchas gracias. Gracias por ver el video.